Y ahí yo copio y pego el enlace al otro lado, si creo. No, pero transmití nomás, yo acá lo voy a copiar. ¡Vamos, papus! 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 No podemos Correr Te encuentro Te encuentro ahí Te encuentro ahí Te encuentro ahí ¡Ey! ¡Uy! ¡No la pude gastar! ¡Nombre dijo! Es el tiempo que no jugaba, ya tenía como 6 años de tener jugador Es seguro, ahí tenía la noche para él Ya ¡Wappw! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No tengo fe! miedo. Alguien tiene venda. Tengo cinco nomás ahí para mí. Ah, gracias. Qué frío el que hace aquí, por Dios. ¿Está haciendo frío allá? Sí, no, hombre. No puedo ni mover los dedos, los dedos los tengo tiesos. Uy, acá la calorza. Uy, 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 disparo en 200, 210. Me dieron. Tanto queda. Enemies ahead. Enemies ahead. No. ¿Dónde está el droga? Uy, le di. Al mismo tiempo disparo. No tengo ni miras, ni miras. Chau, me largo de ahí. Chau. Pregunto que no me mató ni uno. Yes, you can. Eso. Aquí a 2.80m detrás de los muros. ¿Atrás de nosotros? ¿Por atrás? ¿Dónde? ¿Dónde? 125 detrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es una casita! ¡Ah! Ahí ya lo vi, hay otro en NW Ahí viene, ahí viene Yo te protejo Bien Páralo, páralo Hasta el último Yo lo maté, no, no, hombre No, hombre, no me verás revivir Yo revivirando me estaba, no Yo te voy a matar, era yo Yo lo maté, no, hombre, no, hombre Yo lo maté, no, hombre, no, hombre Y eso que son del grupo Y yo riéndome eso Y no tengo la que activar el micrófono Hola Lo maté, no, hombre Lo maté, no, hombre Lo maté, no, hombre Lo maté, no, hombre Ay, me keveren No maté, no, hombre Lo maté, no, hombre Lo maté, no, hombre Lo maté Oye, pero debe ser Depende de la categoría que te creas Del canal que tenés Me imagino, ¿no? Bueno Cabal ¿Quién me está hablando? ¡Ey, un vacileño! Si ponía a discutir con la gente La vio Ya no respondió No, por favor Ahí Sí, está bien Así lo tengo minimizado ¿Por qué? Salud, Ivank Oye, más Creo que más directo va, ¿no? Sin retraso Mucho mejor Entonces Uy, siento un laxango Sí, eso sí Sí, eso sí Cinco, me gusta Pena, pula Un poquitín Los locos Creo que era Ahí va uno No, por favor No, por favor ¡Mierda, una bala! Y al revolver Se ha de reír así ya lo sentí ya lo sentí oye dame ello ahí voy son dos están en el segundo piso que su tiene una escopeta cuidado no hay nadie estoy yo aquí está lo está curando salud oye Kennedy está bloqueado oye yo pensé yo pensé yo pensé que era que ya te tenía pues yo tenía un chaleco level 1 pero me lo alcé no está muy calento bueno por el colegio no aquí bien jaja jajaja ajajajaja sssssssss APP jest 효 wird jajaja 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 czterles buey oso papá p na w outra agua caliente y 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 hay un bolazo de gente aquí creo y hay un bolazo de gente aquí creo y viene el auto y y y y en el negro del whatsapp y 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 eso que me iba a poner hacer unas cosas pero pero ya me perfecate pues y y y y y Hola. Oh. Mierda. No hombre, ahorita voy a auto donar yo. Uy, un M24. Puta, ya se jugaron ya aquí. Chivacuyo que estaba tirada en todinha. Ajá. Oye, aquí hay gente en la carretera. Ahí está detrás de la barda. Detrás de la barda. Detrás de esa barda. ¿Cómo vas a hacer? Yo lo vi looteando. Yo que sepa, ya van armados. Jijiji. Yo, yo. Yo, maldito sea. No te la agarré, Kenny. Estoy yendo con mi granada, eh. Jajajaja. Ya me la agarré. Pucha. Ahí está, ahí está. Aquí hay uno. Ahí está, pero el vehículo. A ver, ¿ahora ya se me escucha? A ver, ¿ahora ya se me escucha? Ah, ya. Pasó un auto cerca por acá. ¿No avisaron ustedes que no se me estaba escuchando hoy? Dice Mauro que no se me escucha. Ahora sí, dice ya. Ahora estaba desactivado. Ah, no me fijé. Ahora estaba desactivado. Tengo retorno de alguien. Ay, yo, yo, yo. Estaba viendo el directo a ver si te escuchaba. A ver, voy a ver yo. Espérame. Si, eh, puede bien. Ahora sí que desgracias. Escuchese, güey. Mira, John, dos donaciones tiene. O sea, ya es VIP ya ese. Suscriban, sebe malditos. Ever, Roy, Mabro. Como AMBRE. Ah, el arma está disparando sola. Se quedó trabado. No, lo yo, lo lleven. No, se quedó trabado al gatillo. Al 4, p***, recién me di cuenta Es que quiero probar, a ver, supuestamente ahí abajo hay una línea que dice cuál es el receptor más reciente Puede subir un poco más, tío, para que se vea Yo pensé que ibas a transmitir en la página La que te pasó, creo, Luz, yo le pasé la cuenta No hombre, ¿dónde quedó la zona? ¿Quién es Alejandro Sinaga? Debe ser su pariente de Karu De Karu, ¿no? ¿De qué? Saludos Y gracias, si se suscribieron Ah, hermanos de Karu Hermano de Karu, dice No es hermano de Karu, dice No es hermano de Karu, dice Si, nada, dice Ah, ahí te dije Gracias, gracias Dona 100 dólares, por p*** Se agradece 100 dólares Oye, acá creo que hay gente ¿Dónde se va a cerrar? Márquenlo En la... Hay que cruzar el... Hay que cruzar el... Comunemos la base de meleta Ajá, sí o sí en la base de meleta Voy a ver, voy a ver No me está saliendo, que de gracia No sé no ¿Qué cosa ahí? No, me está saliendo lo de... No, no me está saliendo lo de... Lo de... Lo de... El suscriptor más reciente que es Qué macana Qué macana Ah, p***, ahí hay algo más peor Sí, saliendo que es Roy el último suscriptor, no debería salir eso Ayyyy, hacen... Puta, estaba más gordo de la cornisa ahí, güey Es mentira eso, Mauro, Mojica Es solamente una prueba de... De la... De la... Del... Del... Del plugin que muestra ahí las donaciones Que viene con el programa de este Mira, ahorita van a donar otra vez Otra vez una estrellita, eh Otra vez, mira la donación Otra vez, mira la donación Ahí hay otra más Uff, no Va a querer abrir su canal de YouTube, eh Ya se emocionó, Mojica, ya No No Oye, p***, marquenlo Dónde va A ver qué Ayy Entramos a la base Sin poner plata, güey No se puede, solamente yo puedo... Aparecer ahí sin donar plata Yo dije pa'l churraco del clan, diga Jajaja Un chilo de frenelito Mira como nos cae la bomba y nos mata a todos Uh, no hombre, ya nos salaste Ya nos va a caer, a ver A ver, a ver, escúchale, a ver, a ver Mira como nos cae la bomba y nos mata a todos No se ve, no quiere entrar, no hay por donde nada, hay que ir a la vuelta A ver Mira como nos mata Mirá la caja aquí No, es que monton de de cagas hay aquí Mirá la montonera de caja, pero todo deben ser bot, sí Ah, el berguido, ya le suscribió, ahora sí, ese es real, no es bot, gracias, gracias A ver, ay me duele, la mano, si son bots, no Se arrasaron aquí ya, sí, sí Roro, igual, gracias, gracias, por la suscripción Ahora sí, el berguido, ya sale ahí, la divina, ah, verdad, el club de la, se hizo con un clan, no, el clan de las divinas ¿Qué cosa ahí, clan divina? No sé si será de su verdad, pero mandó una foto, que decía divinas, no sé si será de su clan, o qué será Divina, ¿de qué me mandó? Vamos a ese lado de los condominios Ya espera que estoy viendo la torre esta, a ver qué hay, tiene que sobrar algo Nada, aunque más que seguro que están ahí en estos edificios tal vez ¿Un vehículo? Ah, es ese Soy yo, soy yo Ay, me quedé atrapado, aquí yo no sé, ah No, 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 no Ah, ya va a cerrar en otro lado, no, no altro No, no cree Ya va a cerrar, pues mira ¿Será? Mira, pues donde estamos Estamos bien en la calle Ah, ya vamos, donde marcaste Entonces voy donde marcaste, ¿no? O a la condominio acá No, 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 allá es la condominio No creo que vaya a cerrar por la calle Cuidado, tío Cuidado Podías haber vuelto por donde entraste Uy, parece que se iba a cerrar por esos lares Mira, la viento está pasando por encima Tira la caja allá ¿Será que cierra por la orilla el mar Por donde está en esta casita? Quedan 21 todavía Pues, eh Cuidado allá arriba Cuidado allá arriba ¿Dónde está el drone? ¿Dónde está el drone? No lo veo Ah, 330 350 Ahí está Ahí Cuidado, no te quedes parado, choco 350 Avance, 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 avance Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está Y ahora es cuando morimos Uy, lag Uy, ese lag Uy, qué lag Uy, qué lag Sí Es Toretto, eh Del lag No Ay, el pichero paro Ay, más uno, más uno, más uno No los veo Suban, 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 suban Andar a la casa Andar a la casa No, pues, no, pues, no, no Las que están en la orilla del mar No, por atrás, por atrás, por atrás El 275 Por ahí Mira, ahí viene el auto Ahí viene el auto No te vayas de frente Ahí viene el 255 Ahí viene el 255 ¡Plotend de carro! Dale el auto Dale el auto ¡Se muere del carro! ¡Ahhh! ¡Baja! ¿Qué pasa, perro así? ¡Baja! 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 Una cajita, carácter Mierda, se han arrepentido eso que hubo de venir Pobre, pobre Qué desgracia Violada Donen, donen, donen no Mierda, ratana En su silueta a hablar Una moneda para este pobre niño que perdió la papila gustativa La papila gustativa Vamos por eso Nos pasamos No es todo bien, no es todo bien Oye, pero estamos en la intemperie, vamos a la casa, oye Espera, espera, espera Manejen, manejen Voy a ver, creo que llegó mi madre No sé, yo estoy malo para manejar Yo no puedo Te goteas a los dedos, ahorita los puedo manejar No, 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 nos llegó, nos llegó falsa alarma Ya, en la casa, vamos a ir a la casa que están por acá Ojo, ojo, cuidado que ahí debe haber gente Parece que escuché gente Si, se está lajeando Si, se está lajeando Ahí, perros Se está laje Concha Uy Me han asustado Me han asustado, no, hombre Me han sacado el corazón Uy, 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 uy El 105, 105 Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí, ahí Ahí, ya lo vi, ya lo vi Yo no lo veo Si puede, me marcan, ¿no? Está en 125, detrás del árbol Ya lo vi Ahí, ya lo vi Sí, 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 como hubo, viste Y atrás del árbol, está Va a ayudar al amigo, va a ayudar al amigo Ahí está su amigo, chico Vamos, vamos, vamos Lo voy a intentar parar Cuidado que tenga alguien más por ahí Viene carro, ¿tabén? Ok, ya se fue Lo noqué, lo noqué Pero me dejaron en la mierda No, 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 que ya está bien Solo en topa, no creo No creo No le tengo fe a los que estaban por acá Puta, parece que fue gente al drop Que cayó aquí, aquí cerquita A ver No veo nada Solo eso, gran Seguro Sí, una de las ayudó A lo mejor los del otro auto Uy, mira, pones ahí Nada, sea, dije yo Nelly, dije yo Yo no me voy ahí Oye, eran, eran dos ahí Uy, 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 uy De 35 Tira granada de humo Putita sea Ahí está, ahí está No lo veo, no lo veo Ay, no, es la arma No te puedo revivir, no te puedo revivir No me deja No me deja, vas a tirar humo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo maté, ya lo maté Pero no me deja revivir Pero era uno Lo noqueaste o lo mataste Solo uno murió de una vez Ay, Dios Escuché tiros yo de 335, 330 por ahí Así que cuidado Tenemos que ir para el lado de la base otra vez Va a empezar a subir esa gente Por esos lugares otra vez Se está lenteando Vamos No me deja de revivir Hay gente Joder Rayo Como entré De 200 Sí Se está lenteando Esta cosa Sí No lo veo Al que me estaba disparando Mira que dan 11 Todavía Hay uno 235 Está tirado Hay gente que está pasando por la parte de abajo Enemios ahead Sí, por allá Hay uno Uff Hay otro más atrás Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Ya, ya A ver Pero bueno, bueno Ese era el último Porque fue intratill No lo vas a ir a lutear, ¿no? ¿No tímido? Cuidado Está en la orilla No, más ¿A qué me estoy? Nada Tenemos que bajar Sí, por Uno de atrás Venía Está muerto Siempre Uno de atrás Uy Ay, ay, ay ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Hay uno como 170 170 170 Yo no lo veo Ya me veo Ya ¿170? Yo no lo veo Oye, qué desgracia No, perro No, no Ni, ni, ni No me mata Parece que está en los edificios De Los edificios de atrás Ah, debe Ah, debe de estar en una ventana Yo estaba viendo hacia las ventanas Y no veo nada No, 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 no Vamos a ver dónde cierra Esta cosa Faltan tres más Tenemos que ir para allá ¿Qué? Pucho, pucho, pucho Espérame, espérame, espérame Ok, just wait Just Yeah Just hit her Just hit her ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? Echazo Yo escuchaba también Que alguien me movió Es el que le estaba Disparándome Pero Oye, oye Carlos Ya lo puso Ya lo puso Él y yo El link Igual lo pusimos En Facebook porque en el grupo ese que transmitimos cuando transmitimos por Facebook en la pagina si uy 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 disparos de 95 esta echado ahi en el patito rayos mierda noqueate pues pendejo tonto no lo veo te cuento esta aqui arriba esta en la grada este va a estar en la mierda le di varios a ver tengo granada creo seguro ya se lo tengo ya murio en la zona y ese otro donde rayo tarano ha de estar en el siguiente edificio aqui esta abajo conmigo ahi no esta por aqui esta por aqui cuidado le escucho le escucho no se tiro quien tiro esa granada esta aqui esta aqui esta por aca no yo no fui yo no fui esta aqui arriba ah no segundo piso alguien tiro como una ha de estar en el una molotov o algo adentro en el segundo piso si es el único que queda si es el único que queda Si Gracias Lo quiero matar con la pistolita Vamos junto Granada Granada Granada, yo voy a entrar por el otro lado Granada Alguien subió la granada Yo le subo por la otra Uy, granada, granada Ya no me di cuenta, ay, muerto Bueno Me hizo bola Me hizo bola Vamos a hacer un baile aquí Si 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 Quien se fue? Ah, ya Ahí estaba Ahí esta Karus ¡Suscríbete al canal! 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 Mario, no hay audio, no te escuchamos No te escuchamos No te escuchamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuidado, cuidado, Karu. No, no, no. Cuidado, no está ahí. Está en el otro. Está acá en este cuarto. Acá, Karu. Karu. Acá está donde yo estoy. En el mismo lugar. En el mismo conjunto de habitaciones. Ni un botiquín. un pillé en toda la gente yo tengo uno, venite por acá, tenia que salir ya por ahí y venite por la otra ya estoy casi curándome estoy chequeando, si estoy chequeando igual la puerta por si entran por ahí ah, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo hay una de humo a pasar ahí que paso? tiene granada? va digo, tiene yo voy a ir como carnada, yo voy a ir como carnada cuidado, cuidado, cuidado es que están viendo, como estamos en tercera persona van a ver al tiro si estamos subiendo la puerta o no las gradas, mejor dicho si, puedes sentir a verlo puedes sentir a verlo ya yo voy adelante aquí hay uno ahhh ahhh te quité por favor, botiquín, quien tiene? yo creo que no alcé ni un botiquín en todo lo que hay mierda, no tiene un hito yo nomás mierda yo quiero ese KS escucha mi modo tengo que estar con la full con la full y llame esta arma vmp ehhh no, esa la dejé yo a mi me la lancé yo en la SKS acá está la carne 98 no, no, no la voy a usar esa de lejito no va con esta tarde no, 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 no no no, no, no ay pucha la zona oye, estamos lejos vamonos oye nos esta nos esta viendo creo él se copen, nos esta viendo ehhh no me ensanen oye hola 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 me escucha? si hola Por donde estoy yendo, si o si tiene que haber un autito Creo que hablo Trenan todo ese micrófono Pucha la zona Está muerto del capo Pero quedan hartos Todavía Si, hay hartos mil 28 No pillé nunca mi preciada M416 ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el que nos está viendo? ¿Coskel? ¿Coskel? Que nos mire por YouTube Let's go Coppel Coppel Mirándonos por YouTube, la transmisión, como te matamos como perro Mierda Esa forma de telepunicidad, ¿no? Verdad, ¿no? Ya lo correteo, ya no, no va a haber Uy, ya Pasa el respawn Hay cajas aquí, oye Uy, se está... Se está lajeando esta cosa ¿Qué pasa? Voy a dejar mi conjunto de fútbol americano por el conjunto de Locktop Yo quiero ese conjunto Fútbol americano, ¿sí? Vamos Oye, me lo hace ya Bien, bien Ya está todo abierto aquí, difícilmente vamos a picar algo Se está lenteando A mí no hay nada bueno Sí, y... No hay ni un auto tampoco, no veo Ya había un garaje, pero... Tampoco es que estemos tan lejos, pero sí... Estamos a una distancita Ruinas va a ser nomás, ¿no? Ajá, parece que sí Eh... Enemies ahead I got supplies Gather around Let's go Turn on voice chat Get to the safe zone Get in the car No le den me gusta a la página Search for vehicles Impressive Stay alert I'll take the back Enemy 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 Ah, de repente está... De repente habla en inglés Háblen en inglés Enemy 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 ¿Dónde? Enemy 2.75 cruzando Enemy 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal Larita? Buenas tardes Dale like y suscríbete Assemble Hay disparos arriba? ¡Enemy! There's an ambush Play it safe There's an ambush Play it safe ¡Enemy! There can only be one winner Let's go Hold it Don't move Not a problem There can only be one winner Let's go Enemy 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 I'll take the back Enemy Enemy Estoy aquí, no hay nadie So much, thank you I'm a Ghon. Enemies ahead Together Gather around No, it's for websites I got supplies That's for supplies Why do we treasure us? Gather around por dios santo turn on voice chat I got supplies pesado enemy's ahead enemy I'll take the back enemy enemy I'll take the back enemy 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 en el galpón en el granero hay un jeep enemy ahí está ahí está lo pillé enemy estoy perdiendo donde hoy enemy en el granero 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 estoy yendo ni modo si me matan noo se me acabaron las balas que desgracia Ahí en ese hay uno que está bien noqueado Está bien, bien este, bien en la mierda Me va a disparar Que desgracia Verdad, yo igual ya me lo aprendí Que macana Pesado ese light Abajo Estoy viviendo tímido abajo Está en la planta abajo, el primer cuarto de la derecha El primer cuarto de la derecha Cuidado Atentos, levantando arriba, segundo piso, tímido, derecha Cuidado, izquierdo, igual hay gente Uy, mirad, le di a la cabeza, doy paro, mirad Mirad, lo dejaste Poquita vida lo dejaste Como diez Y eso que era la mini cantó Y se había besado, ¿quién saca? Biencito, saca Paco Peni ¿Cómo se te viene el Paco Peni? Marisa dice, ya le di a todo, dice Oh, que bien, saludos. Me lleva todo, eh. Ahora vamos a ver si ya me alcanzo para armar un motociclet. Cabalingo. Abre esas tres veces en esa partida. Sé que me va a tocar burrera, pero a ver. Es una desesperanza. Yo abrí cinco, no, gratis, no me dieron nada. De verdad, oye. Sí. Son rata lo de Fug, de verdad. Son muy rata. Imagínate pagar por eso y que no te toque nada. 500%, hay uno que dice. 500% que no te va a tocar nada. No especificaron. No, no, no se entiende nada. No, no. No se entiende nada. Matemáticamente, ya no 500% de que te salga el de 0,001. ¿Por qué no tiene ese arco? Sí pues. ¿Por qué necesitas arco? Saludos a las dos personas que no están viendo Oye Mario, ¿la viste la transmisión de anoche? ¿La quisimos? Sí, creo que sí un poco ¿Por qué? No, no, no la que te etiqueté, la que te nombré Ah, sí, lo vi un poco, el de la nieve, ¿no? Oye, sí, oye, ¿y ellos cómo hacen? Creo que esa transmisión era por YouTube ¿Cómo hacen para hacer esa transmisión? Para que salga al vivo por este tema ¿Por dónde? Por Facebook Por Facebook Ah, no sé si eso era por YouTube o Facebook Era por YouTube, pues ¿Era? Sí, era por YouTube Ah, ahorita eso voy a investigar Voy a investigar a ver cómo se va Por eso soy yo Para que vean Para que vean directamente de la página del Facebook Y de YouTube, ¿no? Claro, ajá Por eso fue lo que yo te pregunté Eh, no se puede Así Y vos me dices No, no se puede transmitir por bajo el lado Y ahorita le recordé No, no, bueno, no sé Tengo sentía que averiguar eso No sé Sería mentirte que te diga si sea o no Nunca he hecho yo eso Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Y creo que es un bug Y puta, no, son dos Son dos Puto, me mató, me mató, me mató, me mató Están ahí abajo Voy, 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 voy ¿Dónde está? Son dos, ahí abajo Ya viene Hay otro en la casita Tengo una Kar98, ¿no? Ven, 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 ven Mira, yo te cubro aquí agachado Si bien o no Icaru está ya lejísimo Está con una Ah, abríngalo Como le gusta Carajo, me cago Están arriba Qué desgracia Está arriba, está arriba Ah 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 Uh, lo están dando Él también Icaru no tiene ni 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 una pistola Muy mejor Todas mis cosas Aquí, aquí, ajá Ahí está Cabal, cabal, ajá, ajá Una línea Ah Ah En vez de no muchachos Te llevo maldito Voy a terminar Voy a cortarle aquí Directo nomás Voy a ver esa cosa Que dice Tímido A ver cómo es que se hace Ajá, ya Para la noche Ya, nos vemos Yo voy a ir a hacer Una cosita En la noche Tras mi tío Y yo tengo que trabajar Tímido 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 Gracias por ver el video.